¿Qué es el contenido de la ley? ¿Cuándo sería el contenido de la ley? Los gremios empresariales queremos tener consultas con los diferentes partidos políticos, con la sociedad civil y en general, inclusive con usuarios. Nosotros eventualmente, quizás la próxima versión la vamos a subir a un sitio web para que cualquier persona que quiera leerla y aportar también lo pueda hacer. También vamos a girar invitación a ex directores del IDAM para conformar un foro, explicarles la ley y que nos hagan también llegar sus aportes porque tienen conocimientos que van a ser de mucho valor.